¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Como todo! ¡Vale! ¡Tocado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya, ya! Stop de fight! ¡Start de fight! ¡Start de fight! ¡Vente a swine! ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¡Miren! ¡Es para el mar!